trajo algo bonito que es por eso yo te di el abrazo en la mañana en otros negocios ya vamos a aplicar un negocio vaya entonces más está bonito de parte de quien suya de mi vida de mi vida suya ay qué lindo la pareja no yo no con miedo dice la de pandora este es de parte de mi vida suya o hay más pero está pelo bien revista busque busque ¿Por qué tiembla chiquimán? Por lo que iba a decir ¿Por qué tiembla chiquimán? ¿Está nervioso? Revisé la bolsa Pero aquí ¿Puedes revisar eso? Tienen que revisar la bolsa Esta era la caja de Pandora La blanca No hay nada aquí tampoco Aquí está La otra era ¿Por qué le compusiste? No, si mire como viene Es mi hijo de estape No hay nada que se ponga de parte ¿De estape? Está nervioso Una S le iba a hacer Aquí la metió después Ah, a ver Buena Miren que linda Dice que la salita Eh, que chiva Escuchen, escuchen Pero, 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 pero Primero vamos a ver Y después que nos diga el significado Eh, tiene alitas Sí, tiene alitas El corazón Ah, es arete, ¿verdad? Arete Y la pulsera El corazón trae alas Oh, ¿y qué significa eso chiquimán? Dice que las alitas significan Que la abuelita la está cuidando desde el cielo Oh Ah Y el corazón Ponete al revés Para el amor de ella El amor Ah El amor de su abuela, hija El amor de su abuelita El amor de su abuelita El amor de Henry, pues vaya Ay Pobrecito Todas las quincenas Estoy bromeando Estoy bromeando Todas las quincenas Todas las quincenas No, no, no Ni cuenta dio el bicho Jajaja Todas las quincenas Este es de parte tuya No En mi vida En mi vida Todos Todos de parte de los dos Oh Smartwatch Wow Ay, Julio, a mí sí me cumplieron Wow Y la besi también, besi, besi, besi ¿Qué pasó con tu Smartwatch? ¿Tu Smartwatch? ¿Tu Smartwatch? ¿Tu Smartwatch? Enseñamelo, regaló A ver, le va a tocar Jajaja Pues sí, lo de que supuestamente le iba a mandar a usted ya a Julio No, de verdad Hola, Dina Hola, Mauricio ¿Qué dijo ella que le hiciera la...? ¿Quién? ¿Quién ella? ¿Quién ella? Mi vida de chiquimán Mi vida para que usted venga a mí Vaya acá, me escuchen lo que dice ¿Qué dijo? Que no, pero perfecta Ah Ah Pero el año pasado que fue, no... No estaba así dice Jajaja Pues él es sincero No, es la verdad con un corazón con las alas que presente a su abuelita en el cielo como ves? ahhh si me quieren hacer llorar no no quiero agradecerle a chiquiman y a mi vida de el verdad de verdad a su vida ya me contó que es bien toxico ahhh chiqui me lo controla bien este día que va a ir porque va con permiso pero 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 chiquimán a mí me dijo yo voy por la vez y esta vez me dijo te acordás que te dije te va a venir a agarrar uno de guatemala que va a venir a quitarte el enamoramiento que tenés a mí me dijo chiquimán voy por la vez y me dijo me dijo me dijo chiquimán y las palabras que me dijo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja de verdad a ella no se llama normita de verdad muchísimas gracias norma y gracias chiquimán también por tomarse el tiempo de venir desde allá también gracias a silvia también me trajo un regalito también a sumar a y de verdad muchísimas gracias a todos de verdad por tomarse el tiempo de estar aquí va y a maurice bien también de verdad chep ese vedo y hay van para allá está escondido y el otro un abrazo formal el gordito pues el agordo me lo no me da un abrazo formal quiere decir no me ha dado regalos no no fíjese que yo al gordito yo le dije porque al gordito si me queda bien también verdad y lo quiero mucho y no sinceramente y este aclaro y entonces le dije yo que hiciera lo posible por venir porque yo lo invité y por eso vine porque será el cumpleaños de mi hija y 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